Bueno, la subida para el cabin, a pie, está de madre Es una vía de agua, sí, la vía es bien No hay más allá abajo Aquí está de nuestra montaña memoria sí, me hace un recorrido a mí me mueve todo lo que que suele es un ejercicio difícil un lindo día no, no, no